Nuestro sistema inmunitario es lo que nos protege de enfermarnos de todo tipo de enfermedades, por eso es muy importante que esté fuerte, que esté cuidado. Hay cuatro pilares fundamentales para sostener un sistema inmunológico fuerte, que el primero, por supuesto siempre defiendo, es la alimentación saludable. El segundo pilar es la actividad física. El tercer pilar es evitar algunos excesos como el alcohol y el tabaco, que son muy agresivos para nuestro sistema inmunológico. Y en otro lugar estaría el control del estrés, que también siempre lo nombro, porque el estrés no favorece para nada nuestro sistema de defensa, si al contrario lo debilita muchísimo y estamos muy estresados todos en este momento. Si bien estamos hablando de COVID, pero esto es para todo. Es para todo, es para todo porque, digamos, a ver, estamos expuestos a muchas enfermedades continuamente y nuestro sistema inmune justamente cumple la función de defendernos. En cuanto a la alimentación voy a resaltar que, digamos, la alimentación tiene que ser variada. La clave es esa. Si yo tengo una alimentación monótona, todos los días fideo, milanesa, arroz, papa, no estaría siendo la alimentación más correcta. Esto de lo rápido, la no planificación, comer lo que hay, lo que venga. No, al contrario, si nosotros planificamos, primero economizamos un montón y, en segundo lugar, variamos. ¿Por qué hay que variar? Porque nuestro cuerpo necesita hidratos de carbono complejos, que lo encontramos en las legumbres, en los cereales enteros, los granos, las semillas, lo integral. Necesitamos proteínas, sobre todo proteínas de alto valor nutricional, que son las proteínas de los lácteos, las proteínas de los lácteos descremados, la leche, el yogur, el queso, las carnes, principalmente el pescado, que nos falta tanto consumir pescado. La carne del pescado es la mejor carne. Por otro lado, otro nutriente importante que necesitamos son las grasas, las grasas buenas, las grasas saludables, que le llamamos las insaturadas, para lo técnico. Las grasas insaturadas las encontramos en las semillas, en las frutas secas, en la palta, en el aceite, el aceite crudo, el aceite de oliva, el girasol alto oleico, el maíz, son excelentes aceites que podemos condimentar nuestras ensaladas. Por otro lado, tenemos las vitaminas, los minerales y el agua. Y las vitaminas y los minerales acá cumplen un rol fundamental, porque hay, digamos, en la oferta de alimentos que encontramos, tenemos dos vitaminas fundamentales para el sistema inmunitario, que es la vitamina D y la vitamina C, y por otro lado el zinc. ¿Y dónde encontramos estos nutrientes en los alimentos? Bueno, vamos a empezar con la vitamina D. La vitamina D está en el pescado, por eso hoy resalté el pescado, ¿sí? Y en los lácteos fortificados, ¿vieron qué vienen? Si yo miro los rótulos de los alimentos, voy a ver qué dice fortificado, con zinc, vitamina D, hierro, y depende de qué lácteos estemos hablando. Pero, la vitamina D es muy fácil obtenerla, con la luz del sol. Con que nos expongamos 5, 15 minutos, 20 minutos al sol, nuestro cuerpo produce la vitamina D, gracias a la luz solar. Por eso es importante exponerse en horas, por supuesto que no sean picos, sin protector solar, un ratito, aunque sea dos veces por semana, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra cara, nuestro pecho, para que podamos sintetizar vitamina en el cuerpo. ¡Gracias!